Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, llegó el martes a Ghana, donde comienza una gira por África hasta el 7 de octubre. En la ciudad de Acra fue recibida por estudiantes y música tradicional. Durante la jornada se reunirá con el jefe de estado Naná Akufo Aado. Es la primera vez que Melania Trump viaja al continente africano y según su equipo de comunicación, se trata de una visita diplomática y humanitaria en la que se interesará principalmente por los niños y su bienestar a través de la campaña Ser Mejor. Melania Trump viajará luego a Malawi, Kenia y Egipto antes de retornar a Washington el 7 de octubre.